Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el cuero verde, y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse descajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el cuero de alto respaldo, que más allá de los ventanales tensaba el aire de atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante. Él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que entraban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban aboniblemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Cortadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo miniososamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la mansión. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr. Subió los tres peldaños hasta la entrada y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una galería. Después, un giro a la izquierda. La puerta del salón y entonces el puñal en el mano. La luz de las ventanales. El alto respaldo de un sillón de cuero verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. La fuerza más grande de la industria. We're ready. Salta el medio, ¿ok? Daddy Yankee, estoy ready. Doy venga, estoy ready. Yo en book, estoy ready. Yeah, yeah, and I'm ready. You're shooting, it's already. Got it, I'm ready. Come on. This is the remix. Dump it, dump it, dump it. Dengue ya. Dump it, dump it, dump it. Ese cual pollado. Dump it, dump it, dump it. Dengue ya. Are you ready? Dump it, dump it, dump it. Break it down. Dump it, dump it, dump it. The way she move, yado. Dump it, dump it, dump it. Break it down. D Hong Kong. Cheat. Gracias.